Cláusula 12 en detalle, cómo asegurar una compra inmobiliaria sin sorpresas. La cláusula 12 en un contrato de compra-venta garantiza transparencia y seguridad en tu inversión inmobiliaria. El comprador tiene la autoridad para inspeccionar la propiedad minuciosamente y puede rescindir el contrato si encuentra problemas significativos. Antes del cierre, el comprador realiza un último recorrido para verificar que todo está en orden, asegurando así la calidad de la propiedad. Si se descubren permisos edilicios pendientes, el vendedor debe asistir y cooperar para su resolución, proporcionando toda la documentación necesaria. El vendedor puede transferir al comprador contratos de mantenimiento, reparación y garantías, asegurando que los servicios necesarios para la propiedad sigan vigentes tras el cierre. La cláusula 12 protege tus intereses, proporcionando un marco claro para manejar inspecciones, permisos y servicios relacionados con la propiedad. Realizar transacciones inmobiliarias con la cláusula 12 permite comprar o vender con mayor confianza y seguridad. Realizar transacciones inmobiliarias con la propiedad.